Nada más aterrizar, felicitaciones y preguntas. Diego, ¿cómo están? Con dos cojones, con dos cojones. La lesión, ¿qué tal? ¿Llegas el sábado o no? Pero lo mejor les esperaba afuera. Otro manteo para el cholo. Otro momento de fiesta. Otra oportunidad para recordar a Luis Aragones. Luis Aragones, Luis Aragones. Centenares de aficionados recibían en barajas al equipo. Testigo de todo ello, la alcaldesa de Madrid, que regresó con ellos. Todos los madrileños estamos muy contentos porque ha sido emocionante ver el coraje que ha tenido el Atlético de Madrid. Del aeropuerto a un restaurante a reponer fuerzas. Tenían que entrar escoltados. La afición les reclamaba. ¿Qué sientes cuando ella sacó esta gente a vacinándote? No, 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 no. Me cuelan la pide de la china. Le costaba a Godín que le dejasen marchar a casa. Hasta una pancarta le cortaba el paso al taxi. Los demás se iban en autocar, la mayoría junto a sus parejas y con dificultades para subirse. No tenía ninguna el conductor para arrancar después de soplar en el alcoholímetro. Miraba atento Gabi, pensando quizás que pocos de los que estaban allí podrían hacer lo mismo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!